Dile que me extrañas Que te equivocaste Y estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problema Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no temas Sé que te comes las uñas Y le das ni vueltas No es lo que esperaba Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Deja el inestrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas Y le das ni vueltas No es lo que esperaba Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Deja el inestrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Estaré contento Cuando escuche el ruido ¿Qué harán tus zapatos? ¿Qué harán tus zapatos?